La Pámpara Prendía Fuck you Tú no entiendes Fuck you Tres Cofre Dorado Dos Seguido en la misma Dungeon Y uno salió Aparte en una Dungeon Grupales La otra no salió en solitaria Que salimos a Divear Y siempre que hacemos Diveos Pues también nos metemos Y si no está hecha La hacemos Y sacamos experiencia Loot Y si aparece alguien Lo matamos Bueno chicos De verdad que sí Buenísimo el loot No está mal La nueva modificación La nueva configuración Que le hicieron al loot Es buenísima De verdad que sí Muy buena Muy buena Muy buena Así que hay que hacer Muchas más morras Porque de verdad Está buenísimo Buenísimo el loot Bueno chicos No olviden también Que debajo están Las redes sociales Voy a dejar el Discord Del gremio Para el que se quiera unir Al cartel de Cali No pedimos requisitos Solamente usar el Discord Es lo único que pedimos Ok Estamos en zonas negras ya Y siempre hacemos Faccionada Hacemos de todo Tenemos actividad Tenemos alianza La alianza Está participando En Raideo de Magos Todas las noches Tenemos grupos nocturnos Grupos que son Por la mañanita Y grupos por la tarde O sea Tenemos de todo tipo Tenemos horarios españoles Y demás Para no alargarte el video No te muevas Quédate ahí Para que veas Lo que nos salió En estos tres Cofres dorados Así que Chau chau Ok Dale Al lado de NE Cuando tu estés ya en la entrada Estamos Síguelo Sigue a Willy Corre 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 Esperalo No nos marcamos Nos esperemos Para que saquen estos cabrano es rápido caca en leche chicos pero no le toca nada pero con otros la suerte que no veo nada cabotitas de mago 6 no 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 lo matamos eso fue el primer cofre que no habíamos miradado eso no había tanto luz no 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 y y y y y y y no 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 otra vez la pampara de la pampa el plan sobre el yo imagínate que cinco pisos todos sean dorados yo abro, yo abro, me tengo asiento de la pampara me están dando baila me están dando baila me están dando baila calpa de molgana otra vez botas botas no te viene miedo cierro lo de acuerdo vamos, vamos, vamos miren los DPS yo me tengo que mover a veces porque tienen las habilidades y las tengo que esquivar y yo me muevo DPS en este lado este lado la mitad la otra mitad del otro lado que se queden nosotros aquí no hay rango bueno vamos venganse venganse los pequeños ahora tres una dos tres listo ahora sí vamos vamos plazo venero plazo venero no 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 ok compresor listo buenísima 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 quiero veneno ok se lo llevo al tanque se lo llevo al tanque bloqueas 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 ¿dónde está el Snoopy? nueve luego pequeño no bien bien no déjenme por favor alejense vamos 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 lanza veneno lanza veneno lanza veneno lanza veneno compresor ahí tiren todo tiren todo tiren todo emil de vida ya muere ya cae 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 ahí está buenísima buenísima ahí en la roca lanza la roca si exacto ya tengo demasiadas rocas para mi solo buenísima 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 no no ya ahora se desaparecen ya se desaparecen que ya sale no ahí se quedaron ahí se quedaron bueno espera que revive el tanque nadie recoja monedas para que no lo maten nadie recoja monedas ahí se está para atrás cuando revive el tanque ya vamos venganse 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 todos ya nada más es de limpiar eso aléjate aléjate al que alguien te escogió algo ahí ahí maten esa que están ahí nada déjalo déjalo bueno ahora sí ahora sí no pero va a estar así todo el rato no va a comprime el tanque Holanda ya ya está bienоз foco yo lo hago yo también vamos o que buen loym maintenant buenísimo te dieron buenas cosas ? te dieron mucho sed maquiera ¿Puedo subir un Badon Tier-T? ¿Quién tiene una mochila? ¿Quién tiene una mochila por aquí? Yo no tengo ni mochila. ¿Quién no tiene nada de loot? Axel, toma. Llevame esto. Eh, dime. Llevame esto. Espérame. ¿Que te lleve qué? Esto lo tengo a pasar. Espérame, espérame. Toma, toma, toma. Ah, ok. Gracias. Si, yo puedo con esto. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, dale like, comentar, unirte aquí a este canal. Gracias a todos por apoyar a esta comunidad. Me despido. Yo soy la Pámpara de la Pámpara. ¡Que lo que!